Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo la Alegre Comadre y espero que estén muy bien. José Joel asegura que todos le pediremos perdón. Así es, después de que Sarita Sosa está a punto de ser declarada la heredera universal de los bienes de José José, el primogénito del príncipe José Joel, al encontrarse con la prensa a quien había estado evitando, declaró que una vez que conozcamos que esta designación de su hermanita menor no será, le pediremos perdón a él y a su familia por haber dudado de ellos y de su testamento. Y esto no es congruente con los dichos de su señora mamá, de que ellos son una de las familias más queridas de México. También cuando le cuestionaron sobre Manuel José, elude el tema y dijo que de él no habla, dejando ver nuevamente su postura sobre el colombiano y que sólo él lleva los genes del príncipe en la sangre. Además ahora que no pudo llegar a ser diputado federal, lo podremos ver en el reality más famoso de TV Azteca, el Master Chef Celebrity, cocinando junto con famosos como Laura Zapata, Pati Navidad o Mauricio Islas, demostrando sus dotes culinarias, y vaya, le deseamos que se gane el millón de pesos. Tal vez le venga bien, por si no puede acceder a la herencia del príncipe de la canción. Por último, ojalá que ya no postergue más un arreglo con su hermana menor, y el sentarse a platicar con ella, como su hermoso padre lo hubiera querido. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.